7, Miss Lotus Forever arranca. Las competidoras retrasan la partida. Moma's Trial, el número 3, tiene problemas y se queda en el último lugar. Salta rápidamente Return the Favor, la número 1, a tomar la primera colocación. Ataca por segunda línea Papas Girl, se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse en la pelea Miss Lotus Forever junto a la número 2, Responding to Global. Luego viene apareciendo la Yewa Panda, mientras que Moma's Trial se ha quedado en la última colocación. Return the Favor se escapa en punta, con 7, 8 cuerpos. En 23-2, el parcial para los primeros 400 metros. Papas Girl está en el segundo. En el tercero Miss Lotus Forever. En el cuarto aparece Responding to Global. Luego intenta meterse la Yewa Moma's Trial. Aparece allí con Panda en los últimos puestos. Escapada en punta, el 1, Return the Favor. Trae más de 10 cuerpos en el primer lugar. La Yewa Papas Girl tiene que irla a buscar temprano. En el tercero Responding to Global. En el cuarto viene apareciendo Miss Lotus Forever. Luego viene apareciendo Moma's Trial, mientras que Panda sigue en los últimos lugares. 47-4, el parcial para la media milla. Return the Favor con Christian Torres escapada en punta. Trae 12 cuerpos. Desde el segundo intenta acercarse Papas Girl. En el tercero exigida Responding to Global. Además vienen un poco lejos. Escapada la Yewa Return the Favor. Acorta la distancia ahora unos 8 cuerpos. La número 4, Papas Girl, que intenta mejorar por fuera. En el tercero Responding to Global. El cuarto mejora Panda por la parte central de la cancha. 1-13-4. El parcial para los 6 furlones. Return the Favor en punta, pero tendrá que contener al 4 Papas Girl, que la está alcanzando y trata de desplazarla por fuera. Papas Girl por la parte central de la cancha. Desplaza y se viene a la punta. Se queda en el segundo. Return the Favor. Intenta atropellar ahora Panda por la parte central de la cancha. Papas Girl con Luca Panicci. Se escapa con dos cuerpos y no puede esperar. Va a ganar Papas Girl. Ganó Papas Girl. Segundo Panda. Tercero Responding to Global. Cuarto para Return the Favor. ¡Gracias por ver el video!